lecciones de la biblia a continuación hoy estudiaremos del foso de los leones al foso del ángel mateo capítulo 6 versículo 33 busquen primero el reino de dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas este texto más lo que dijo jesús al césar lo que es del césar y a lo que le pasó a daniel en estos días daniel tienes que ser fiel a tus deberes a tu trabajo y también fiel a dios pero cuando exista un conflicto entre cualquier asunto y dios no olvides que dios siempre va en primer lugar siempre está el miedo a que algo nos pase eso es natural tenemos un temor a perder el trabajo a perder amigos a perder una pensión a perder lo que sea por ser fiel a dios pero miren en daniel buscaron hurgaron y metieron la mano al fondo para ver qué encontraban de corrupción este daniel debe haber recibido sobornos o tiene un conflicto de interés en lo que está haciendo se ha desviado de sus deberes o usa el nepotismo para meter a sus familiares y todos en la fila cero cero encontraron y y esta fidelidad genera envidia esta fidelidad hará que satanás ataque pero nos enseñó la lección que no estamos solos que el león de la tribu de judá está con nosotros él está allá en el foso y la fidelidad paga eso sí que paga si ustedes notan el decreto del rey era totalmente innecesario se excedió en su poder se excedió en sus funciones cuidémonos de no excedernos con las personas que son nuestros subordinados hijos trabajadores lo que sea dios observa nuestro actuar y una lección por aprender es que darío falló porque cayó en un momento de orgullo y se había independizado de dios así que estamos a punto de repetir todas estas escenas pero tranquilos dios nos escucha dios nos está hablando dios nos dé así que oremos estudiemos la biblia y trabajemos para acercar a otras personas al lado de dios miren que darío con la experiencia y la fidelidad de daniel terminó fortaleciendo su fe en el dios de daniel el dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar si o rey este dios poderoso que es el mío y que también puede ser el tuyo él me ha librado cuidado dios es digno de adoración no importa el costo dios es lo único que debemos adorar un pequeño inventario nuestra mente nos ayudará a describir ídolos y dioses falsos que nosotros tenemos hasta los mismos conceptos que por prejuicio nosotros hemos amasado nuestros comportamientos todo lo que quite a dios de un lado se vuelve otro dios para mí no tengo tiempo para ir al culto porque estoy cansado porque tengo que madrugar no puedo dar el diezmo porque no me alcanza porque tengo que pagar la tarjeta no puedo guardar el cuarto mandamiento porque pierdo el trabajo porque 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 dios es digno de adoración y va en primer lugar y todos aquellos verdaderos adoradores de ellos se agrada el padre le dijo cristo a la samaritana cuánto hemos aprendido en el foso iremos por nuestra fidelidad pero en el foso dios está junto a nosotros para librarnos y salvarnos soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones para todos un día y CC por Antarctica Films Argentina